Si se apaga la luz y se prende el DJ Una van pa' la pita y otra contra la pared Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Amén, estamos bendecidas En el nombre del party de todas las gotas mías Estamos gastando plata, no te dieron la membresía Hicimos tanto ruido que llegó la policía Prendieron la mar y estamos rodeados de nubes Un perreo pa' que suben Nadie la baja cuando las baby se suben La noche se activa desde que llaman al Uber Con esa carita como está tan solo Dije que lo aprendió pero no es mal boro Ese me lo llevo porque tapa el robo Escúchame papi como dice el coro Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Y se apaga la luz Y se prende el DJ Una bomba a la pista Y otra contra la pared Bien duro papi Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Hey Emilia, Emilia mami Los turros encantao' Los del party mami This is the, this is the big one baby Hey, hey Los que son los ojos ahora son la tendencia Hey, baby Emilia mami Hey, hey Hey, hey Gracias.